Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy empezaremos hablando de la reunión entre los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro para relanzar una vez más la relación entre los dos países. Puerto Ayacucho, capital del estado de Amazonas, fue el escenario escogido por el presidente Maduro para restablecer totalmente relaciones luego del disgusto que causó en Miraflores la pasada reunión entre el presidente Santos y Enrique Capriles. ¿Qué pasó en la cumbre Maduro-Santos? ¿Y qué significaron? ¿De qué hablaron? ¿Cuáles fueron los temas seguridad, energía, comercio? Tema de debate esta noche en 360. Y también en nuestro segundo bloque hablaremos de la arremetida de las FARC contra el Ejército Nacional este fin de semana que dejó un saldo de 19 soldados muertos. En Arauca y Caquetá, lo que es de las FARC golpearon fuertemente a las Fuerzas Armadas, llegando incluso a darle tiros de gracia a los soldados en Arauca, lo cual se constituye en una violación al derecho internacional humanitario. ¿Buscan las FARC presionar a una tregua bilateral o está el Ejército bajando la guardia? Lo vamos a debatir esta noche en 360. Y también al final del programa, en el tercer bloque, hablaremos de los duros señalamientos del gobierno en contra del senador Jorge Robledo, a quien acusan de estar detrás de todos los recientes paros. El senador Robledo dice que no tiene nada que ver con estas acciones violentas y que los paros, además, pide el gobierno aclarar por qué considera son infundadas todas las acusaciones en su contra. Además, argumenta que esto es una venganza por los señalamientos contra el embajador Urrutia en Washington. Todos estos temas los vamos a debatir y no se muevan, porque ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué gusto, ahora la bienvenida esta noche a 360 a Marta Lucía Ramírez, al congresista Germán Navas Talero y a Ricardo Galán. Qué gusto tenerlos esta noche y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Doctora, exministra, qué gusto que está acá y empecemos por el tema Maduro Santos. ¿Cómo vio ese encuentro y realmente a usted le parece que aquí hay un relanzamiento de las relaciones? ¿Es empezar desde cero? ¿Cómo lo vio usted? Pues mire, a mí me parece que estamos reeditando lo que sucedió recién comenzó el gobierno del presidente Santos. Cuando con un gran optimismo entonces nos quiso convencer de que ahora sí iban a funcionar bien las relaciones con Venezuela porque él sí era capaz de crear un clima de confianza, recuperar el comercio. Siento que estamos en las mismas, solo que durante los últimos tres años eso no pasó, eso que nos dijeron en el 2010, eso no pasó. El comercio sigue postrado, la economía venezolana obviamente está en un deterioro, cada vez peor. Luego, así quisiera el gobierno de Venezuela, pues tampoco tiene mucho cómo comprarnos, sobre todo porque la demanda en Venezuela ha disminuido bastante. Nosotros teníamos un comercio de cerca de 6 mil millones de dólares, ese comercio se bajó a 2 mil millones de dólares y no va a subir, pero por ninguna reunión que haya, de tal manera que otra vez estamos hablando de cooperación binacional, de apoyo en la lucha contra el narcotráfico, o sea, los mismos temas sobre los cuales en los últimos tres meses, tres años, perdón, no hubo ningún avance. ¿Cómo es su posición? Bienvenido, congresista. ¿Cómo lo ve usted? ¿Lo ve de la misma forma o lo ve? Yo no soy santista, usted lo sabe muy bien, se me nota desde las lenguas. Yo lo que digo es que soy amigo de las buenas relaciones con todos los países, sea con el presidente Maduro, con Correa, con Dilma Rousseff, pero que sea, Colombia tiene que buscar buenas relaciones con el vecino, porque el gran problema es que es un vecino que no se puede quitar de encima. Bueno, ¿cómo nos quitamos la hermandad con los venezolanos? Además la coyuntura que tiene con Venezuela y lo que está pasando en La Habana. Esto, todo, todo, es el solo hecho de formar parte de un territorio, de haber sido una sola nación. Yo creo que en estos casos uno quisiera ayudarle a Santos, pero es que él no se deja ayudar, lamentablemente. Cuando hizo la tontería tan grande, hicimos un programa con ustedes acá, de salir a abrazarse con capriles, tipo que nada más un candidato ha rotado el punto y yo no entiendo a qué está jugando. Pero el presidente Sebastián Piñeras acaba de reunir también con él. Es que Piñeras es del mismo estilo de estos. Piñeras no es nada nuevo. Ricardo, bienvenido. ¿Usted lo ve de la misma forma? No, yo aprendí a valorar las cumbres presidenciales no por lo que dicen, sino por lo que no dicen. Lo que dijeron es lo mismo que han dicho siempre, seguridad, energía y comercio. Y como dijo la doctora Marta Lucía, que también debió haber aprendido la lección, no ha pasado nada distinto. ¿Qué esperaría? Entonces, se deben evaluar es por lo que empieza a pasar después de las cumbres. ¿Y qué esperaría yo que empiece a pasar? Que se baje la presión en el Catatumbo. Los campesinos del Catatumbo estaban diciendo y pidiendo apoyo a Venezuela. Están diciendo además... Y lo han tenido y dicen que ellos van allá y duermen de noche y se devuelven a Colombia. Bueno, yo nunca los he visto, ¿no? Eso dicen. Yo no afirmo. Entonces, uno diría que esperaría que baje la presión del Catatumbo. Dos, que se empiece a mover el proceso de paz en La Habana porque se está acabando el tiempo. Y usted cree que ese proceso en algún momento llegó a estar estancado por presión de Venezuela y me refiero la visita de Enrique Capriles del encuentro con el presidente Santos. Eso no fue gratis. Eso no fue gratis. No, eso no fue gratis. Y tres, porque le conviene al presidente Maduro que se reactive el comercio. ¿Cuándo les van a pagar lo que exporten los industriales y los comerciantes colombianos? No tengo ni idea. Pero que los van a volver a comprar, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque Maduro lo necesita. Acá hay un elemento. Yo se lo pregunto de una vez, doctora Marta Lucía. Una cosa era Hugo Chávez. El respeto que representaba a Hugo Chávez como mandatario de Venezuela, como líder regional. Y evidentemente el presidente Santos quiso cambiar la agenda con Hugo Chávez. Pero ¿siente el presidente Santos el mismo respeto, la misma claridad por Nicolás Maduro? ¿Por el simple hecho de ser el presidente de Venezuela? Yo creo que en todo caso ser el presidente de Venezuela le da, por supuesto, una autoridad en esa relación binacional que, como dice el doctor Germán Navas, pues obviamente hay que tratar de mantenerla dentro de unas relaciones normales. Sin embargo, yo no creo para nada que el presidente Santos piense que Maduro es el líder que era Hugo Chávez. De todas maneras, sí creo que en este momento sabe que Venezuela, por supuesto, puede hacer mucho para apoyar que el proceso avance algo más. No tanto para que el proceso concluya definitivamente ni positivamente. O también puede hacer mucho para trancar el proceso y es que esta es su gran apuesta. Ese proceso sobre el cual no hemos visto realmente ningún avance. ¿Eso lo ha estancado? Yo creo que ese proceso no solamente está estancado, sino realmente con señales muy perversas. ¿Cómo se puede explicar uno que hoy por hoy, hoy, las FARC esté diciéndole al Catatumbo, a los manifestantes de esta protesta, que ahí están sus armas, sus ejércitos, sus hombres armados para apoyar una protesta pacífica? ¿De qué paz estamos hablando? ¿De qué amistad estamos hablando? ¿Cómo que el nuevo mejor amigo entonces le está ofreciendo al otro que le va a seguir armando la gente para ver como una protesta que ha sido muy difícil? Entonces la va a volver todavía más violenta. Eso se me parece que se lo diga un tipo de esto de las FARC, no exactamente lo que le da. No, no, es una declaración de las FARC, es una declaración escrita, comunicada estatal. Que ellos dicen que van a apoyar. No, 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 pero con esas palabras le ofrecen sus ejércitos armados. Pero no podemos culpar de eso a Venezuela. No, 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 estamos diciendo que las FARC supuestamente con el apoyo de Venezuela avanzan mejor en la negociación. Y yo estoy diciendo que no creo eso porque de todas maneras las FARC están resolviendo. Hay declaraciones, hay declaraciones. Veamos declaraciones del presidente Santos justamente en la reunión del día de hoy con el presidente Manuel. Una reunión donde quedó algo muy claro y es la necesidad y la intención de trabajar juntos, de seguir trabajando por el bien del pueblo venezolano y por el bien del pueblo colombiano. Hay aspectos donde no estamos de acuerdo, tenemos visiones diferentes sobre muchas cosas, pero tenemos la inmensa obligación y responsabilidad de trabajar juntos y eso es lo que vamos a hacer. Tres temas en términos generales que vamos a abordar. El tema que tiene que ver con la seguridad. Ahí hay temas que tienen que ver con el narcotráfico, el tema que tiene que ver con el contrabando, el tema que tiene que ver con los grupos al margen de la ley. Ahí está el tema de la energía. Ahí hay muchísimos temas o subtemas que tenemos que trabajar conjuntamente. Esa comisión también se va a reunir para ir avanzando. Y está el tema del comercio, toda la integración. Dos países que están llamados a trabajar juntos y a integrarse cada vez más. El presidente reconoce que hay grandes diferencias, Ricardo. Pero mire, hay un tema y es el primero que él menciona de tres puntos. Dice seguridad. Cuando uno piensa en seguridad, hay senadores como el senador Juan Lozano que han dicho que ojalá el presidente fuera a esta reunión y le dijera claramente al presidente Maduro, mire, no podemos estar negociando en La Habana, no podemos estar persiguiendo a las FARC en Colombia y usted ando en la albergue a las FARC en Venezuela. ¿Usted cree que el presidente le dijo eso a Maduro o no se lo dijo? Bueno, esas declaraciones ustedes cogen las de la primera reunión con Chávez, las de la segunda reunión con Chávez, las de la tercera reunión con Chávez son igualitas. La declaración es la misma. En la práctica no ha pasado nada de lo que ellos dicen que va a pasar. Así que no nos hagamos ilusiones. Es decir, el presidente Maduro de pronto va a mandarle la señal a la FARC de que se muevan algo, que dejen de darle tantas vueltas a las cosas y que dejen de dilitar las conversaciones. Como dice la doctora Bartalucía, eso no va a terminar en este periodo del presidente Santos. De hecho, le va a servir para tener el segundo. Así que... ¿Y dónde está por ejemplo? Donde creo que se va a mover la cosa es en el tema del comercio. Porque le conviene al presidente Maduro y porque a Santos, pues, finalmente también. Yo no creo eso. Yo le creo en lo del comercio del doctor Galarín, tiene toda la razón. Pero es que el problema de la violencia es de Colombia, no es de Venezuela. Venezuela no tiene el problema de la violencia. El problema lo estamos poniendo nosotros acá. ¿Pero ellos no se refugian en Venezuela? A mí no me consta. No los he visto. No los he visto. No los he visto. Porque todo eso es lo que se me ha visto. El anterior ministro de Defensa, don presidente, nos hubiera mandado a matar con el ministro Gonzalo Reyes. ¿Verdad que yo no creo en ese cuentico? Es decir, nosotros queremos echarle la culpa al otro de un problema crónico que tenemos hace más de 60 años. Somos un país violento. Nosotros no hacemos sino exportar violencia. Es triste cuando usted va en Ecuador y encuentra 500 mil colombianos desplazados viviendo allá. Cuando usted encuentra en Venezuela, 3 millones de colombianos desplazados viviendo allá. Cuando usted va, ahorita y crees, todo en toda la Argentina, inundado de colombianos desplazados. Usted va a Panamá. Entonces, el problema es de ellos o de Colombia que exporta. ¿Qué dice usted, doctor Martínez? Mire, creo que en primer lugar el presidente Santos no le planteó al presidente Maduro que deje de darle albergue a las FARC. Porque lo cierto es que se los han dado siempre, entre otras cosas, violando una resolución muy importante de Naciones Unidas. Que es la resolución 1353 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Como estoy segura que tampoco se va a reactivar el comercio. Recuerde que en la primera reunión con Chávez, entonces, la explicación fue, vamos a lograr que le paguen a los exportadores colombianos 900 millones de dólares que les están debiendo. Bueno, le pagaron a las aerolíneas, que es la parte grande de la deuda. Pero buena parte de la deuda de entonces todavía sigue leyendo. Ahí está. Con 80 mil pretextos sobre su facturación, que es que había contrabando. Bueno, doctora, pero usted sabe esto más que yo. No nos neguemos que lavaron todas las exportaciones. Yo quisiera pedir que me deje terminar. Sí, claro. Entonces, ni creo que van a vender más, ni creo que van a tener cómo pagarle a Colombia, porque es que esa plebita no se la van a hacer por segunda. Y los exportadores colombianos no le van a mandar nada mientras no hay el mecanismo de pago. Entonces, no creo que se iba ni para la seguridad ni para el comercio. Tengo que ir a la primera pausa y volvemos inmediatamente para seguir el debate. Vamos a la primera pausa en 360 y ya regresamos. En Caracas, reactivar la comisión de trabajo del más alto nivel, percibida por los dos carcilleres. ¿Y dónde van a venir los ministros? Queremos tratar el tema de la seguridad, operaciones de seguridad, lucha contra el narcotráfico, contra el contrabando que está todo año hacia la economía venezolana, el suyo, por ejemplo. Y nosotros realmente estamos a sus órdenes para contribuir modestamente y con humildad se lo digo, en todo lo que podamos, para que más temprano que tarde Colombia pueda estar celebrando la paz. Y nosotros junto a Colombia. Será un día de felicidad suprema, de felicidad absoluta. Y ojalá podamos verlo muy pronto, muy pronto. La paz en Colombia. Regresamos a 360 grados. Esas son las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, pero esto hay que darle un contexto también. Nicolás Maduro lleva 90 días en el poder. Y 90 días que no han sido fáciles. No han sido fáciles desde el propio tema puntual de su legitimidad. Y evidentemente muchos han dicho que la pelea con Colombia y la manera como plantearon ellos la pelea con Colombia, que es que desde allá me quieren envenenar, desde allá me quieren asesinar. La oposición está comprando aviones y los va a usar desde una base estadounidense para atentar contra el gobierno. Eso sirvió para tapar como cortina de humo muchas de las cosas internas que estaban pasando en Venezuela. Es decir, ¿esto es una pantomima y le sirve como pantomima al gobierno venezolano o es otra cosa? Entonces, ¿qué dicen? Yo creo que sí y yo creo que el precio que ha pagado Colombia por esta visita o por este silencio es demasiado alto. Colombia tuvo el liderazgo de la Carta Democrática en la Organización de Estados Americanos, en la OEA. Y esa es una Carta Democrática que es importante para este hemisferio, preservar la democracia. Lo que hicimos acá fue pasar de agache en un tema en el que sí me parece que Colombia ha debido pedirle al gobierno de Venezuela, al presidente Maduro, que cumpliera con el reconteo, que le diera toda la posibilidad a los observadores internacionales de pronunciarse. A mí me parece que hemos realmente asistido en una actitud vergonzante frente a un debilitamiento, yo no sé si a una pérdida de democracia en Venezuela que después a nosotros también nos va a costar. ¿Qué dice usted? Yo no, yo, me parece tan simpática a la doctora Marta Lucía, pero es que yo recuerdo que cuando se eligió aquí a Misael Pastrana Borrero, lo eligieron en una noche tenebrosa, donde Noriega intervino y cambiaron los resultados de las elecciones, porque el doctor ya dijo, o sea, a dormir todo el mundo a su casa. Y yo no vi al día siguiente nada distinto que un nuevo presidente, que era Misael Pastrana, y yo no vi a los venezolanos metidos en Misael Pastrana, ni a los ecuatorianos, ni a nadie. Yo estaba en aquella época trabajando con el gobierno nacional. El problema fue interno acá. Nadie se metió en ese cocinado. Que Noriega después confiesa cómo se hizo en Pasto, en Milagro, ese. Y nosotros sí tenemos que ser jueces de los vecinos, que entre otras cosas tienen los sistemas de votación electrónica más confiables del mundo. Sí, pero es que no es que nos hayamos metido, es que nos metieron. No, por eso. Pues cuando el señor Capriles decide venir aquí, lo recibe el gobierno, ¿por qué nos tienen que regañar? Acuerdo con usted, el señor Capriles vino aquí porque... Nos metieron. Pero es que Sato es capaz de cualquier problema... Y Maduro aprovecha eso para meternos en un problema que efectivamente, como usted dice, no es nuestro. Es que el señor Sato no tenía por qué darle reforma a Capriles, ni terminar haciendo aquí el escrutinio. Pero yo le decía... El problema es que nos metieron y nos dejamos que nos metieran. Cuando el presidente Sato se va a la reunión de Lima... A darle la legitimidad a la elección del señor Maduro, es porque se dejó meter en lo que no le importaba. ¿Santos no tenía nada aquí en el escrutinio? Eso demuestra una cosa en este país, que es necesario que cambiemos, porque tenemos Pastranas, Uribe, Uribe y Santos. Lo mismo, ya es hora que los de los portugiales quieran a nosotros. Acá hay un tema, y es un tema... Ahí está la candidata, tiene una muy buena candidata. ¿Dónde está el candidato? La doctora Clara. ¿Clarita López? ¿Entiendes? Ahora, estos dos presidentes igual van a mantener una hoja de ruta y están ligadas por un proceso de paz. Pero ese proceso está amaleando, está acudilado. Eso es cíclico. En seis meses, cuando hay elecciones regionales en Venezuela, nos van a volver a insultar, nos van a volver a gritar, nos van a volver a decir que los queremos derrocar, que lo vamos a matar, que le mandamos una culebra envuelta en un paquete. Alguna vaina se van a inventar, porque cada que hay elecciones en Venezuela se necesita acudir a Colombia como el coco. Entonces somos el coco. En seis meses hay elecciones regionales. Ahí va a ver, somos malos vecinos, no lo pueden negar. Hay una columna, una columna que se dio acá en Colombia en este fin de semana, en la revista Semana. Y en esa columna dice que las FARC tendrían dudas sobre Nicolás Maduro. Es decir, sobre si realmente este hombre puede, de alguna forma, representar la garantía que representaba Hugo Chávez para el proceso de paz. Y aquí lo que están jugando sus dos presidentes, al final de cuentas, es este proceso de la Habana. ¿Usted ve que las FARC confían en Nicolás Maduro? Yo creo que las FARC se sentían mucho más cómodas con Hugo Chávez porque eran más cercanas a Hugo Chávez. Dentro del gabinete de Hugo Chávez hay otros, inclusive mucho más cercanos a ellas que Maduro, como por ejemplo el ministro famoso Rodríguez Chacín. De tal manera que ellas hubieran preferido otro, pero con el que les tocó es con este. Ahora sí, creo que ellos deben saber perfectamente que este proceso tiene corto tiempo. O sea, este es un proceso que tiene que acabar rapidito. El 7 de agosto del año entrante, ese proceso tiene que estar recto, concluido. Y además tiene que haber pasado acá el referendo, lo que sea, porque de lo contrario, van a quedar en el aire. Creo que ellos tienen que entender eso. Otra cosa que yo quería decir, me parece, entre otras cosas de verdad que es como tan reiterativo a veces hablando de los errores del gobierno. El presidente hoy está en Venezuela que hubiera podido ir hace 15 días o ir dentro de 15 días. Cuando tenemos acá incendiado el Catatumbo, cuando se va grabando cada vez, cuando desde Venezuela o desde Cuba también obviamente le están ofreciendo apoyo a los protestantes, a los manifestantes en el Catatumbo. Le sucede igual que le sucedió cuando se terminó yendo para Palestina, para Israel. O sea, el presidente de la República desafortunadamente no ha tenido el sentido de la oportunidad de estar presente, poniendo el pecho a los temas delicados que están... Eso es porque somos nosotros del pueblo y no somos terroristas. Y lo que dice usted, doctora, lo decimos nosotros también. Pero planteando lo que usted pone sobre la mesa, les voy a cambiar el tema, porque tenemos tres temas y está muy ligado. Bueno, este 20 de julio fue terrible para las fuerzas militares. Es decir, 19 soldados emboscados y asesinados y en este momento se está cuestionando además si fueron exactamente, con tiros de gracia. ¿Cómo ve usted eso? Me parece absolutamente inaceptable. Estamos hablando de un crimen de guerra que también está proscrito por los acuerdos internacionales, que también obviamente hace parte de los crímenes que no pueden tener ningún tipo de perdón según el Tratado de Roma. Y es como si no pasara nada. O sea, por mucho menos que esto, el gobierno de las veces pasadas se paró de la mesa. Luego, yo sí creo definitivamente que el gobierno del presidente Santos tiene que ponerle un ultimátum y tiene además que demostrarle al país que no es cierto que estos señores pueden seguir haciendo lo que les parezca y no pasa nada. Yo estoy de acuerdo, Ricardo. Es así. Aquí lo que pasa es que otra vez, como con el tema de Venezuela, esto no es nada nuevo. Es que el país aceptó, todos los colombianos terminamos aceptando que el diálogo se desarrollara en medio de las balas. ¿Qué hay de nuevo aquí? Que a las FARC ya no les importa que se sepa que secuestran, pues secuestraron al gringo y cuentan que los secuestran y puto, les importa. Y no les preocupa el proceso a pesar de que el presidente dijo que ni un secuestrado, si no, no da diálogo. Pero no, ya secuestran y no les importa. Y aquí van y ejecutan, según dice Medicina Legal, a unos soldados, ya tampoco les importa. Ya están llegando a un grado... ¿Pero eso qué significa? Pues que han acumulado tanto poder. ...de tantos indígenas que se sienten fuertes. Han acumulado tanto poder que ya no les importa. Mire, lo del senador Robledo que vamos a hablar más tarde es simplemente la angustia que tiene el gobierno por ver cómo le baja el poder a las FARC. Porque las FARC están manejando los paros. Le están demostrando que tienen control territorial. Y algo que no quiere el país discutir es que las FARC ya están haciendo política con armas. Y nadie dice nada. Y dejamos que hagan política con armas. El Catatumbo es un paro armado. Eso es política con armas. Cuando yo vine aquí hace unos tiempos a defender la política de paz de Santos, la sigo defendiendo. Yo quiero el proceso de paz en La Habana. Quiero que prospere. El pueblo en eso ha sido leal con Santos. Lo que no entendemos, y eso lo criticamos, yo no entiendo por qué hablan de paz y no aceptan la tregua. Que esos piscos pidieron, hagamos un cese bilateral al fuego. Y el gobierno no lo aceptó, ni lo ha aceptado. Pero debería el gobierno aceptar. Entonces, ¿por qué le pido a uno que se... ¿Por qué le voy a pedir a este que debe combatir y yo sigo combatiendo? Porque las cosas son combates regular. Doctora, los dos están combatiendo. Las cosas son combates regular. Esto es más una masacre. Los dos están combatiendo. Entonces, con que yo dejo de disparar y usted me sigue disparando. En la guerra no se dan. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? ¿Por qué no han querido? Porque hay unas reglas de la guerra. No, doctora, no hemos llegado a mentiras. Hay unas reglas de la guerra. Es capricho. Si yo quiero hablar con mi esposa, dejamos de ofenderlos y hablamos nosotros. Pero yo no puedo seguir ofendiendo a ella y decir, dialoguémonos. Aquí en este caso, el gobierno nacional, doctora, no ha querido aceptar el cese a fuego, el cese a fuego, y aterrar, no lo... Y decir, vamos a dialogar en medio de la guerra. Son palabras del señor Pinzón. ¿Y entonces los ajusteciamientos del 20 de julio son una manera de presionarlo para que acepte el cese a fuego? ¿Es eso? No lo voy a desmentir. ¿Puede ser? No lo voy a... Pero le quiero decir algo. Si yo estoy en la guerra, tengo que soportar las consecuencias. ¿Por qué no han aceptado? ¿Por qué no han aceptado? ¿Por qué no han aceptado el cese a fuego? Porque hay normas internacionales que dicen que no se puede ejecutar rehenes. Ahora le pido que me den... Es que se andan a la misma dosis de su medicina, doctora. No se ejecutan rehenes. Yo he dicho una cosa. Yo no entiendo cómo el gobierno quiere hablar de paz, pero seguimos en... ¿Ese es el argumento? No, no. Yo digo, hombre, hagan una cosa. Sean sensatos. Si van a hablar de paz, los dos que están combatiendo... Pero acá hay un tema. Acá hay un tema. Y no se puede pasar de lado. Es decir, si estos soldados fueron ejecutados. Es decir, no fue un combate nomás. No fue solo una emboscada. Sino que llegaron, como están diciendo algunos familiares, y fueron ejecutados, que es lo que está también determinando Medicina Legal. ¿Eso qué nos dice la voluntad de... Si fueron ejecutados, es un crimen de guerra. Por eso, ¿qué me estoy diciendo? Si fue cierto, es crimen de guerra. Así fue como lo dicen. Eso dice Medicina Legal. Sí, los ajusticiaron. Eso es. Si eso es cierto, yo no puedo desmentirlo. Pero no puedo aceptar la tesis del gobierno que le pida a estos tipos que no peleen. Hombre, pónganse de acuerdo. Hagan un alto al fuego los dos. Tengo que ir a la pausa. Tengo que ir a la pausa y volvemos al debate en 360. Ya regresamos. ...precisas de trasladar aquí. Atame y al sitio de las operaciones, todo un batallón de fuerzas especiales. Ese batallón ya está en el sitio. Y repito, las operaciones continúan porque las instrucciones claras y perentorias es que no descansen hasta dar con todos los responsables de estos asesinatos. He dicho en el día de hoy al señor ministro de la defensa, al señor comandante de nuestras fuerzas militares, al general Navas, al señor comandante de nuestro ejército, al general Mantilla. Y a los demás oficiales, no podemos bajar a la guardia un solo milímetro. Hay que poner más tropas, hay que ser más contundentes. Ayer desfilaron ante los colombianos las fuerzas armadas más poderosas, mejor equipadas, mejor preparadas que ha tenido Colombia en toda su historia. Regresamos a 300 de centros de las declaraciones del señor presidente. Un 20 de julio donde las Farc asesinaron 19 militares. Eso dice mucho, es decir, eso dice muchísimo. El ministro Pinzón ha dicho que no le preocupan las críticas, que igual se está haciendo el trabajo que hay que hacer. Pero acá hay un tema, mire, en esos operativos del ejército, 21 terroristas fueron neutralizados, 7 abatidos, 14 capturados. Usted se imagina que uno de esos guerrilleros hubiese sido asesinado con un tiro de gracia, lo que hacen con el militar y lo que hacen con todo el batallón. Van a justicia civil, a todos los empapelan. Yo aquí en esto sí le doy la razón al presidente Santos y me extraña que hoy no haya reclamado la opinión del señor de las Naciones Unidas. Porque la semana pasada el señor estaba preocupado por el tratamiento que le estaban dando a la gente del paro del Catatumbo y de aquí. Los familiares lo dicen, medicina legal lo dice, ajusticiaron a unos soldados, los fusilados, los, ¿cómo se llama?, el tiro de gracia y las Naciones Unidas no dicen nada. Se queda callada. Ahora, ¿se equivocan quienes dicen que estos antecedentes, que estos hechos son para pararse en una mesa de negociaciones? No, no porque aceptamos negociar en medio de la guerra. Es que esa es la regla. Ah, no, esa es la guerra. Y lo otro tampoco puede caer el gobierno en la trampa de aceptar un cese del fuego, que cualquier columna de las FARC desobediente haga que se rompan las conversaciones o que tenga el gobierno que chuparse una violación de la tregua. Es la regla. Pues es válido el combate, lo que no es válido es los ajusticiamientos como lo del 20 de julio. Usted que fue ministra de Defensa, cuando usted ve esto, ¿qué es lo primero que piensa? Pues aparte del dolor que siento por los soldados, me parece que el gobierno sí está en mora de pararse de esa mesa, porque no me parece que una negociación que hasta ahora no ha dado absolutamente ningún resultado para el país, no han dejado de reclutar menores, no han dejado de utilizar a las mujeres como arma de guerra en el conflicto, no le han entregado al gobierno un mapa de campos minados para que empiece a hacer el desminado y todos los días caen mutilados en el campo colombiano. ¿Cuál ha sido el resultado hasta ahora de esa negociación? Ninguno. Y todos los días entonces matan soldados, siguen mutilando gente, entonces yo sí creo que el gobierno realmente debería haberle puesto a esto punto final. El nuevo presidente del Senado, del Congreso, dice que en tres meses eso podría estar listo. Por lo menos eso fue lo que dijo. Pues para Dios que primero nos dijeron que esto iba a estar listo hacia junio, después nos están diciendo que no viene, ahora nos están diciendo que el año entrante, y yo creo que así al país le van dilatando y dilatando. Entonces ustedes coinciden con la apreciación del doctor Robledo y mía de que el gobierno le quedó grande a Santos. El país. El país completito y el gobierno, porque ni sus ministros le hacen caso. Pues es que no coinciden. Yo creo que pasa una cosa muy grave, creo que las paras de esto... No, 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 no. Doctor, doctor Navas, ¿cómo es uno para creer esa declaración que acabamos de oír de un presidente que dice que tenemos las fuerzas militares mejor armadas, las más capaces, las más tecnológicas, las más, 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 si el mismo día que estaban desfilando les mataron 19 muchachos? ¿Eso demuestra que tenemos un pésimo presidente o no? No sé, no sé, pero al pobre no le coinciden los tiempos. Eso las paras lo hizo calculadamente justamente por eso, porque era el 20 de julio, porque estaba el desfilio militar, porque había que pegarle una ofetada al honor de los militares y al orgullo y al amor próximo a los colombianos. Eso es netamente calculado. Es parte de la guerra, es parte de la guerra. No, yo creo que lo que es parte de la guerra es que haya combates regulares, pero el ajusticiamiento no es parte de una guerra, porque también en la guerra hay normas de la guerra. Y esto va totalmente contra las normas. Yo no sé qué piense la familia de uno de esos soldados. Cuando ven televisión ese derroche de poderío, gastando la gasolina de los aviones y los helicópteros, ¿y quién protegió a los muchachos que les mataron? ¿Los aviones en dónde estaban desfilando en Bogotá? Típico show, y yo critico, si lo que ustedes afirman es cierto, es un crimen miserable, pero el único responsable es el gobierno. Si no voy a hablar de paz, no le hemos desfilado. Pero ¿cómo voy a decirle, voy a negociar en medio de la guerra, y quiero negociar en medio de la guerra? ¿Usted tiene las consecuencias? Pero no disparó. Eso es lo mismo que decirle a Robledo que está detrás de la violencia, tampoco. Eso ya vamos a hablar. Eso tampoco es verdad. Ni el gobierno mató a los soldados, ni Robledo no está diciendo que qué me trató. El presidente dice lo siguiente. Dice, yo me la juego por la paz. Que se feliciten los que la pasan a la guerra. Es decir, ¿quiénes son esos? No, es que lo que no puede hacer es seguir con ese maniqueísmo, haciendo parecer como enemigos de la paz a todos los que pedimos realmente que este proceso dé resultado. Que haya un solo compromiso por parte de las FARC. Por lo menos dejar de reclutar menores. Eso ha habido pasado desde el primer día que se sentaron a comer. Pero asesinar 19 soldados contigo. O algunos contigo ya son 20 de julio. No secuestran. Esos que secuestran y salen a presumir que secuestraron. Y dicen, sí, secuestramos. El presidente en el discurso que usted menciona entonces dice que llegó el momento de dejar de tener miedo. Pero ¿cómo no vamos a tener miedo cuando pasa esto en un país que había avanzado tanto en materia de seguridad cuando sigue pasando? No, tampoco. Lo que pasa es que antes no lo sabía tanto. Pero yo tenía más miedo con Uribe que ahora. La verdad es esa. No, pues está totalmente equivocado. Yo soy de izquierda y por eso tenemos... Teníamos más miedo con Uribe que la izquierda. Pero el día comenzamos a pensar que esto es igual. Con las garantías a la posición. Nosotros teníamos miedo a la izquierda con Uribe. Creo que con él. Creo que con él tuvieron más garantías que ahora. Creo que por lo que estamos viendo en estos días, con él tuvieron más garantías que ahora. Pero acá hay un tema que se nos une. Acá hay un tema que se nos une y quiero empezar a abordarlo de una vez inmediatamente. Porque usted lo puso ya sobre la mesa. Y tuvo que ver con las acusaciones directas del gobierno al senador Robledo. De decir, está detrás de los paros. ¿Usted cómo va a esas declaraciones? Es fácil de entender el tema si uno se fija en los contextos. El gobierno tiene a las FARC haciéndole paros en el Catatumbo para proteger los cultivos ilícitos y sus ingresos de narcotráfico. Y en las zonas mineras, porque es que las FARC viven de la explotación de las minas y los recursos naturales. No puede salir el gobierno que está sentado con ellos en La Habana a reconocerles que las FARC le van a paralizar el país. No puede hacer eso. ¿Por qué? Porque es reconocerles que tienen dominio territorial, que tienen capacidad de movilización y que le están paralizando al país. No puede hacer eso porque se debilita al gobierno en la mesa de negociación, porque se le debilita el proceso de paz desde el punto de vista de la opinión pública. Entonces, ¿qué hace? Pues busca a quién echarle la culpa y busca un chivo expiatorio. Hace tres meses fue Uribe. Dijeron que Uribe era el que estaba detrás de los paros, que era el que había ido a hablar con los cafeteros, que era el que estaba moviéndose, no sé qué. Como eso no funciona, pues ¿quién le crea a uno que Uribe va a hacer paros? Entonces ahora cogieron al senador Robledo, que es un insulto a la inteligencia. Si hay alguien serio en este país en la oposición es el senador Robledo, un tipo que siempre ha dicho que es enemigo de la violencia, que es coherente en lo que dice. Puede que no nos guste, puede que no estemos de acuerdo con él, pero si hay alguien serio, inteligente es ese señor, ¿cómo se les ocurre decir que él va a mandar quemar tractomulas? Por Dios. Resulta que ese día nos reunimos en el Polo Democrático, a López Obregón, a Jorge Enrique Robleo, todos los directivos del Polo, con el ministro del Interior, que llegó allá, y con el comisionado para paz en La Habana. 10 de la mañana, el señor Carrillo habló con nosotros, explicó la situación, lo que estaba pasando. El señor Jaramillo comenzó hablando de las negociaciones. Yo le pedí a Jaramillo que nos hagan de la ley de garantías para la oposición. Es un tema que estaba sobre la mesa. Carrillo se levanta diciendo que ya regresa y hace eso. ¿Salida a las declaraciones? Sí, es infame, es infame. Pero estaba con ustedes. Estaba con nosotros. Él estaba reunido con nosotros a las 10 y me la han salido de allá. Y recordemos las declaraciones, porque las declaraciones están ahí. Veamos las declaraciones. Él estaba con nosotros, salía corriendo para allá. Queda claro el vínculo, queda claro el financiamiento de las actividades de estos dos agitadores, y una relación bastante estrecha para participar en los actos violentos que se dieron ayer en el municipio de Quinchí. Sería muy importante que se establecieran los vínculos del señor Óscar Gutiérrez con el Polo Democrático y se establecieran los vínculos con el senador Jorge Robledo. Posiblemente. Ya están diciendo que el ministro de Prontado, de Prontado, de Prontado, de Prontado, de Prontado, de Prontado. Mire, el periodista Octavio Quintero, a quien todos ustedes conocen, Octavio Quintero, cuando ve esta cosa, se mete a Google a preguntar quién es Óscar Gutiérrez y qué le contesta a Google, el doctor Google. Dice que es coordinador del Polo Democrático, de Prontado, de Prontado, de Caldas, secretario general de la alcaldía y consejero de Chinchina durante varios periodos, diputado de Caldas, dos mil y dos mil. Si es que el senador Robledo reconoce que es amigo. Pero lo dice el doctor Google. Dirigente cívico del Instituto de Chinchina, coordinó y organizó, junto al Comité de Antipeajes y Valorización, la importante lucha contra una de las primeras concesiones viales. Eso lo hizo. Yo sé, fue donde va el doctor. Autopista del Café. Eso también, protesta organizada por Gutiérrez, en las que el pueblo chinchinense alcanzó un relato triunfo. Coordinador Nacional de la Liga de los Estudios de Servicios Públicos. Fundador y colaborador permanente del periodo colisario. Miembro del equipo coordinador de la Unión Nacional de Usuarios y Defensores de los Servicios. Conmigo, conmigo fue autor del agua como derecho fundamental. Fue un autor, fue promotor del referendo del agua. Con otros. Autor de... ¿Usted cree que se equivocó? No, no, es que él lo reconoce. Y Robledo apoya a los mineros y yo los apoyo. Y yo apoyo la protesta. Es que él lo ha dicho. Y yo apoyo la protesta popular. Yo considero que el pueblo tiene derecho a votar. Lo que no compartimos, ni Robledo ni Navas, es que se llegue a actos violentos sobre el texto de la protesta popular. Eso sí, Robledo nunca lo acepta, ni yo tampoco. Pero si me dicen a mí, Navas, usted está con el paro campesino, digo sí, Navas, usted está con la protesta de los cafeteros, sí lo estoy. Con los mineros, sí. Pero, bueno, es que eso es legal. Lo que no acepto es la violencia. Y no acepto cosas sucias como estas. Él no necesitaba pedirle a la corte que investigara nada. Pero acá hay un elemento. Consulta a la doctor Google para que le diga... Acá hay un elemento. Y se los quiero lanzar de inmediato, antes de que vayamos a la pausa, porque yo quiero ir a la pausa, doctora Marta Lucía. O sea, aquí hablan de un embajador y que posiblemente el efecto... Claro que eso es lo que quiere tapar. Lo que tiene que pasar con el embajador fue lo que también puso el dedo en la llaga del senador Robledo. Vamos a la pausa y ya regresamos. El senador Robledo ha dicho de todo. Pero acá hay un elemento. Porque hoy leí la segunda carta que envía el senador Robledo al embajador Rutia en Washington. Y le sigue haciendo las mismas preguntas. Y se la formula usted, exministra. ¿Tiene que ver algo el tema, Rutia, acá? ¿Con que el gobierno esté señalando al senador Robledo del tema de los paros? ¿Es un elemento que no se puede descartar? No lo sé. Eso dice el senador Robledo. De hecho, esta tarde, ahora cuando venía para acá, oí que él está anunciando que en su debate va a revelarle al país muchas cosas que le parece que son muy oscuras. Y yo no estoy segura de si eso es lo que ha motivado esta actitud de parte del gobierno. Pero sí me parece totalmente desafortunada, absolutamente equivocada. Yo hay miles de cosas en las que dispecrepo del senador Robledo. No comparto su ideología política, pero me parece que jamás hubiera él promovido una protesta violenta. Yo creo inclusive que los campesinos... Llegar subversivos, como han llegado a decirlo. Creo que los campesinos desafortunadamente se han ido cada vez enervando más por falta de acción del gobierno. No hemos hablado acá. Es que este es un tema que hace tres años han podido llegar con un plan de desarrollo, con unos proyectos productivos, generar empleo. Todo eso es absolutamente necesario hacerlo en el campo y por inacción, lamentablemente, el gobierno después de tres años esto se ha ido enervando. Pero no creo que esté Jorge Enrique Robledo detrás de eso. Hay un elemento. Hoy salió también uno de los miembros de la Fundación Buen Gobierno en su columna, Gabriel Silva, y dice lo siguiente. Dice al final que la extrema derecha y la extrema izquierda están cogidas de la mano. Cuando habla de la extrema izquierda, en este caso, se está refiriendo a Robledo y habla de la extrema derecha refiriéndose a Uribe y están cogidos de la mano. ¿Usted cómo ve esa ironía? ¿Usted cree que eso es cierto? ¿Y que están justamente escogidos de la mano es para darle golpes al gobierno? Pues los dos están en la oposición. Yo no sé si se hagan de la extrema derecha y de la extrema izquierda, pero los dos personajes ya están en contra del gobierno. Están haciendo la oposición al gobierno. Pues, ¿usted está cogido de la mano? Yo no. Con el respeto al expresidente Uribe pero que haya puntos de coincidencia se van dentro de la lógica. Se van dentro de la lógica. Esta forma como ha manejado el paro lechero, minero, cafetero es absolutamente estúpido. Y en eso podemos coincidir con el doctor Uribe. ¿Pero eso no es decir cogidos de la mano? No. No necesariamente. Mire, cuando una persona mete un gol, usted y yo reconocemos que hay gol. Y yo no voy a fútbol nunca. Pero si usted me da muestra algo, metió el gol. Entonces, metió el gol. Eso no debe estar cogido. Lo que pasa, lo que sí es cierto es que Wilson Arias tenía desde el jueves pasado, tenía las pruebas de los contratos de Urrutia. Y eso los tenía asustados. Y sabía que el 20 de julio venía ese escándalo. Entonces Carrillo se presta a llevar ese escándalo para aplacar los contratos de Urrutia. Que Wilson Arias, el representante del Valle, había conseguido las pruebas de los contratos que Urrutia estaba negando. Entonces, tenían tanto miedo de eso que, estando con nosotros, nos dan la puñalada trapera y salen a carruñar a Jorge Enrique Romero. Ahora, hay que decir también que quien tiene la culpa de la escalada de los paros es el gobierno. Es que se espera, no escucha a la gente, no le pone cuidado, manda a terceros niveles a hablar con ellos sin ninguna capacidad de decisión a gente que es muy buena echando chistes y bailando salsa, y así es no... ¿Se refiere a las altas? No, no, no. Yo lo estoy diciendo. Hay gente que es muy buena echando chistes y bailando salsa, pero no resuelve nada. Porque otras vainas son cargos que no tienen cómo resolver nada. Y entonces va subiendo, después lo sube a viceministro, se va al tipo para Europa, entonces manda a Garzón y Garzón no resulta con nada. Entonces, claro, se va escalando, la gente sigue aguantando hambre, sigue aguantando presión en la acera y se pone violenta. ¿Por qué se pone violenta? Pues porque es así, es que le ponen cuidado. ¿Y a dónde va a parar entonces? Eso no sabemos porque el gobierno dice que así no va a hablar. Pero yo sí creo que este es un punto donde el país de verdad necesita serenidad, el gobierno tiene que retomar la iniciativa. No puede dejar que le sigan sumando. Ha perdido totalmente la iniciativa. Entonces, primero tiene que identificar cuáles son los otros catatumbos en Ciernes. Pues ahí viene el sector de la salud que anuncia paro para dentro de 15 días. No, no, pero a nivel territorial hay varios los deciles que están igual de nervados que los del catatumbos. ¿Los camioneros? Si a usted le sigue subiendo el diésel a 200 pesos galón cada mes, pues se van a poner raro los camioneros. A ver, si ustedes suben 200 pesos galón de diésel... Pero es que ya no solo es eso. Usted mencionó que le rebajan 100 en la reforma tributaria una vez y le suben 100 mil a apoyar con armas y con armas. Yo creo que con ese comunicado la FAN demostraba no solamente que le han perdido el respeto al presidente, cosa que me parece muy grave, sino que de verdad están empezando acá de alguna manera a desafiar a quien, a ver si es que... Están haciendo política con armas. Le han perdido el temor totalmente y eso me parece muy grave para el país. Están haciendo política con armas. Nosotros apoyamos el pueblo democrático toda la protesta popular. Ahora estamos con ellos porque tienen razón. ¿A usted no le preocupa lo que dice las FARC, digamos, cuando están manifestando... Esos señores están en su negocio de hacerse autobombo y yo no le voy a hacer autobombo a ellos. Yo vengo aquí a entender al lechero, al papero, al cafetero. Ese es mi oficio. Y que obviamente con el ruego de que no se dejen catequizar por esa extrema. Nosotros estamos con ellos. Somos una minoría, lamentablemente. Si fuéramos mayoría podíamos ayudarles más. Pero nosotros estuvimos frente a... Cuando el acuerdo, eso que se acaba de firmar ahorita acá, ese acuerdo del Pacífico, es como se llama el Tratado del Pacífico. El Alianza del Pacífico. Eso es lo más miserable con nuestro campesino colombiano. Ese día estaban los paperos protestando por todo Bogotá. Y en el Congreso, en la Cámara de Representantes, fuera del Polo, tres parlamentarios no más de la región de las paperas los defienden. Los demás parlamentarios trataron a estas gentes como terroristas. Y era la gentrista que venía a Boyacá, de hecho, con tal, a reclamar. Yo creo que en el caso de Cauca, Chocó y todo lo demás hay que identificar rápidamente qué tipo de proyectos productivos se pueden iniciar cuanto antes que el gobierno se comprometa con esos campesinos a darles un precio de sustentación equivalente al precio internacional de estos productos mientras que comienza la cosecha y de esta manera realmente desactivar porque creo que lo que estamos viviendo en Catatumbo lo vamos a vivir en otros lugares del país. Y el gobierno lo que no puede esperar es que cuando tiene ya el agua en el cuello es cuando sale a ofrecer subsidios. Esto no es un tema de subsidios, esto es un tema de a la gente darle dignidad, ponerlos a trabajar, sembrar cultivos lícitos y desde ya empezar a pagarles por la cosecha para que cuando en el futuro esa cosecha empiece estén recibiendo un precio internacional. Creo que hay que en este momento aportar sobre todo soluciones. Y le digo una cosa, afortunadamente para el gobierno los industriales no hacen paros y no hacen protestas. El tema de la desindustrialización le pasó igualitico dos años y medio diciendo ¿qué va a pasar con el senador? Nos estamos desindustrializando. ¿Ustedes que le van a pedir disculpas del gobierno? Ojalá, se las merece, se las deberían pedir, se las deberían pedir. Y el gobierno lo que no puede hacer es esperar hasta que siempre tenga el agua en el cuello. Mire lo que está pasando con los zapateros del barrio Restrebo acá en Bogotá. Mire, tengo en este momento en la línea el representante Iván Cepeda. Representante, gracias por aceptar la invitación. Sí, buenas noches. Me placer saludarlos y también a las personas que están debatiendo el estudio. Quería preguntarle ¿cómo ve usted la acusación directa que hizo el gobierno al senador Robledo cuando los indica estar detrás de los paros? Me parece que es un despropósito, que es una acusación totalmente infundada y que persigue varios propósitos. Uno es, por supuesto, desviar la atención sobre la gravedad de los hechos que se están presentando en el país. En segundo lugar, pretende generar una especie de castigo a la oposición por su posición legítima de acompañar y de tomar posición con relación a las protestas justas que se desarrollan en el país. Tercero, me parece que es un cobro de cuentas al senador Robledo por sus muy documentadas denuncias con relación a círculos cercanos del gobierno en materia de utilización de métodos fraudulentos para captar baldíos de la nación. Y por último, creo que es la manera también de buscar caer a la oposición directamente. Es una posición que yo considero desde todo punto de vista inadmisible y nosotros por supuesto que en el Congreso nos encargaremos de hacer los debates necesarios sobre ese particular. Representante Cepeda, gracias como siempre por aceptar la invitación. Un verdadero placer. A ustedes muchas gracias. denme sus conclusiones porque ahí claramente desde el polo están diciendo lo mismo. En el tema paros que el gobierno no deje que se le sigan acumulando problemas porque va a llegar un momento que la situación se le vuelve insostenible. Anunciados, camioneros y salud, eso es muy grande, eso es muy poderoso y muy influyente en la sociedad colombiana. Tengan cuidado con eso, escuchen, solucionen, solucionar el problema no consiste en echarle la culpa al senador Robledo sino en solucionar dos problemas. Quedan 15 segundos, denme sus conclusiones. Pues coincido con Ricardo Galán, dialogar es lo que hay que hacer, hay que dialogar, al pueblo hay que escucharlo y solucionar esas cosas. Así comenzó la primavera árabe, no quisieron escuchar a esa gente y vean lo que pasó. ¿Y usted cree que se pide disculpas? No necesitamos, yo pues a veces no aceptaría. Yo quiero que el pueblo colombiano entienda que Robledo ha hecho lo que tenía que hacer con o sin disculpas, Robledo es un hombre ejemplar que merece el respeto de todos los colombianos. Congresista, como siempre, gracias por aceptar la invitación. Exministra, gracias también, por supuesto, Ricardo Galán, gracias por aceptar la invitación. Usted, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana de nuevo a la misma hora para seguir atiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Es una próxima oportunidad.